Caótico y desorganizado Digo caótico porque ustedes ven la forma que está estructurando el gobierno con un presidente que ha cambiado no sé cuántas personas de su gabinete, viceministros que han sido estudiados y cuántos cargos están todavía por llenar, dijo en su primera intervención, añadiendo al tiempo que es un gobierno que no ha estado organizado, que las promesas que hace el presidente no se ven sobre la realidad, pasar de las propuestas a las acciones directas, Anuncios como los que si en un mes no están ejecutándose van todos, pues ese tipo de afirmaciones, no están organizados, no hacen seguimiento y no hace seguimiento con los ministros, no tiene sentido, es difícil que se organice algo, es un presidente que es bien sabido de la cantidad de faltas que tiene de no asistir a reuniones, un presidente que promete algo y luego cambia lugar, puntualizo, explicando que es un desorden, es caótico y así no funciona la administración de un gobierno, y de cualquier institución que requiera una cabeza, además Fajardo puso sobre la mesa que el presidente Petro siempre es noticia de una forma u otra.